¿Qué es la tierrita? Es paz, la tranquilidad de la familia. Es el amor, es la vida. Al volver a casa, seremos de nuevo nosotros mismos. El peso de los problemas causados por otros desaparecerá. Necesitamos regresar, volver, rehacer nuestro camino, nuestro destino destruido por los del gatillo. ¡Qué grato es volver a casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!